Se dejó caer la lluvia en Stamford Bridge, pero esta fiesta va a seguir adelante, no se suspende por nada. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempe, soy Fernando Palomo. Ya llega toda la acción de la Premier League de Inglaterra. Chelsea, contra el Manchester United. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Siempre dispuesto a actuar cuando la presión está sobre su figura y hoy sabe que hay presión. Lukaku sabe hoy perfectamente que lo están viendo. Las condiciones que tiene este jugador me parecen fenomenales. Son difíciles de marcar. Tiene mucha fuerza y si entra con la pelota controlada al área, muy peligroso. Tiene mucha fuerza y si entra con la pelota controlada al área, muy peligroso. Tiene mucha fuerza y si entra con la pelota controlada al área, muy peligroso. Corner al corazón del área. ¡Ah no, si es que están con el enemigo en su propio equipo! ¡Ah! ¡Ah! señores no hay que lamentarse más ya está ya pasó fue gol en contra fue sin querer eso está claro porque nadie se quiere hacer un gol en su propio arco pero este sucede en las mejores familias cristiano qué me contás marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia la verdad que ha sido magnífico la metió allá bien abajo al lado del palo 20 minutos de partido calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa señores vamos otra vez por favor con la repetición que fue demoledor habilidad atlética pura en función del fútbol para la larga carrera realmente realmente espectacular ahí está cristiano para definir quería más ahí lo tienen tres coles formidables para este talentoso jugador vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín se escapó solo mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico ese fortaleza física ese desvaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar el órbitro que dice que termina el partido victoria del manchester united la verdad que sí ha sido el mejor equipo en este partido se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra no